millones de bendiciones a todas esas chicas hermosas que me están viendo en el día de hoy gracias por ver este es un vídeo que piden muchas de las chicas completas acumuladas super acumuladas que he tenido desde el mes de julio ahora así que voy a comenzar porque no creo que vaya a comprar ahora estoy haciendo unas compras online pero ya será verdad para el próximo mes así que quédense enviando y muchos besos de verdad de todo corazón ya hoy termina el concurso de mi página o ya terminó de beauty stay and eagle gracias a todas mis suscriptoras allá es de verdad que leí cada uno de sus comentarios y me motivaron me motivaron mucho el saber que ustedes les gusta mi página que les gusta mi canal y de verdad que eso me tiene súper pompía de verdad que les agradezco gracias mil a todas ustedes y vamos a comenzar súper rápido porque son completas super acumuladas este así que vamos a comenzar y porque no vamos a comenzar con lo que llevo o traigo en el día de hoy es este collar tan precioso que está muy en boca boca en moda me costó 7.95 por ebay al igual que la camisa celine paris les voy a dejar toda la información en la cajita de abajo está me costó 10 90 o 10 80 que les voy a dejar todo la información y si puedo conseguir una más barata si las pongo verdad porque aquí la cuestión es ahorrar dinerito vamos a comenzar y súper rápido que compré vamos a comenzar ya con accesorios compré esta pulserita que me pegaba pero como no tengo a nadie que me la ponga porque es un poquito difícil de poner pero miren qué preciosa me pegaba así que me costó dos dólares me encantó soy chica de comprar accesorios más clásicos no estoy muy comprando muchos accesorios porque pues soy más clásica ok vamos a comenzar o comenzar a continuar con estas pantallitas que me regaló mi esposo miren qué bonita la bolsita me las compró en marcha y son de la chica de betsy johnson miren qué hermosa son muy finas muy clásicas me encanta la libélula que tiene aquí se ve hermosa no sé cuánto costaron dicen que de precio original eran 30 dólares pero ustedes saben que marcha el pervende un poquito más barato me encantaron estas pantallas me tienen enamorada continuando con ver la pantalla pantallas pendientes para las chicas de otros países compré estas otras que no sé si me la vieron en un vídeo son verdad imitación chanel estas se ven hermosas estaba loca por unas pantallas como éstas me encantaron creo que para el común 8 dólares por ella ok otra de las cositas vamos a continuar ahora con productos de la cara yo soy loca con los productos de la cara vela porque hay que mantenernos siempre súper bellas como digo yo esto es de la marca de ddf está la venden por lo regular la vende marcha y lo compré en marcha el 12 99 esta es una crema humestante para las chicas que le dan mucho acné dice que te controla y te balancea lo que es en tu piel grasa ustedes saben y conocen que yo soy de piel grasa dice que minimiza lo que es el área de los aceites de los poros perdón controla la apariencia y verdad de la cara grasosa y verla promete balancear tu balancear tu vela lo que es tu rostro disculpen es que estaba un poquito afectada de la voz estado todos estos días como uno dice de playa para y todo lo demás así que ustedes saben luego fui a la tienda de aysin hoy sin verdad más puertorriqueña y compré estas pantallitas muy clásica muy disponible así que me encantó lo que es el detalle en esta área de la turquesa me fascinó y a juego compré este anillo miren qué precioso de la misma tienda me encantó el anillo de esta tienda los dos me salieron me costaron 4.25 así que eso es verdad una buena compra yo creo que en accesorios bueno también compré y mandado a comprar por ebay este cover de celular miren qué precioso me encantó así que sí creo que lo voy a quitar esto pero miren los detalles porque no me gusta mucho porque sé que lo voy a romper como yo soy tan delicadita pues se me va a romper así que pero miren qué precioso me encantó y todo este bling bling en los detalles precioso ellos me lo enviaron fue por ebay este mi celular es un samsung y un galaxy 2 así que si les interesa saber y tienen un celular como el mío de 989 me lo dejan saber y yo le doy lo que es verdad la información con mucho gusto también me trajo unos verdad unos brillitos en caso de que se me salgan o se le ve la se le caigan con esta peguita así que me vino todo muy bien empaquetado se le enseñe una foto en mi página del vídeo está y yo me vino así así que me encantó bastante ahora sí vamos a los maquillajes a lo que muchas de las chicas le gusta verdad así que vamos a comenzar súper rápido estoy tratando de abrir algo aquí que no me no me abre pero vamos a hacerlo por lo último yo no creo que abra compré esto de la marca gosh a una visita que le dimos a verla mi amiguita de tamara o ni para mar a deli deli jet creo que es el gran de ella y compré esta sombrita que estaba en especial a dos dólares por ejemplo este es un blush en polvo en polvo no en crema perdón luce así pero se convierte al aplicarlo se convierte en polvo miren qué bonito de quedarle un poquito bastante suave quedarle un poquito no bastante suave porque ver la pigmenta súper bien nunca había tenido esa marca también le compré este trío de sombra de la misma marca y déjenme decirle que pigmenta súper bien me encantó esta marca porque pigmentó bastante bien voy a hacer los voy a hacer los swatch porque no así que miren estos colores miren qué preciosos son colores hermosos a mí me encantó los colores así que si por dos dólares creo que no puedo pedir mucho y lo que estaba tratando de abrir es que ella nos regaló este blush de la marca calvo y no me quiera ver así que chicas sorry pero es hermoso tiene como unos destellitos dorados no le voy a hablar mucho porque verdad no saben de lo que estoy hablando porque no lo están viendo pero es el color mendocino y es muy duradero este blush porque ya lo utilizado así que me encantó así que imagínense de cuánto es mi compra súper acumulada porque esto fue casi al principio de mes también que hay más pasé con con tamara en la misma área del shopping y compré este de excelente selena gómez este color así como pastelito rosa pastel me encantó y solamente me costó unos 74 así que es súper bueno y cuando veo esta ganga yo digo oh my god no lo quiero llevar todo pero hay que a veces controlarse porque volvemos a lo mismo el dinero no está muy bien perdón la cosa no está muy bien así que uno tiene que ahorrar comprarse sus cositas pero también ahorrar en cuestión de list y o de labiales compré este de la línea cover girl el 275 es un tono metálico por al precioso yo no personal soy fanática de esos tonos miren qué precioso le voy a hacer el swatch por aquí así que me encanta ven que es hermoso este color yo amo los colores metálico y tengo mucho tengo uno de wet and white que le do le do pela 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 porque me encanta y más para el verano se ve tan hermoso así que me encanta otro labial que es más bien un league love de la línea color rich de l'oreal es este es un bálsamo no pigmenta mucho le voy a hacer el swatch ves que es como bien transparenton o sea que no es muy es más gloves no sé si le dije el tono de este y perdónenme es el 275 es el kiss y me encanta y estos labiales de cover girl déjenme decirles que dura bastante así que me encanta la duración otra de las cositas que estuve comprando fue una base de perdón una base que estoy viendo una base aquí es un una sombra de l'oreal esta es de la infallible 24 horas y me gustó bastante este color este es el 890 bronzer taupe y ustedes saben que estas sombras pigmentan súper bien a mí en la persona me encanta bastante y y miren cómo pigmenta esto me encantó me encantó su pigmentación esta es una yo veo como que esta es una de las de tengo yo tengo una de las infallibles pero esta tiene un color súper brutal me encanta de verdad que sí y voy a sacarla porque estas también son bastante difícil de sacar así que vamos a continuar en cuestión de base y verdad y polvos compré esta la fit me que es la que llevo hoy puesta esta es de megalin esto es una barra así lo que tiene en el centro es un polvo yo tuve un poquito reacia en comprarla porque una base en barra pero prometía tanto yo dije wow este con estos tiempos de calores ustedes saben que no sé uno se puede aplicar tanto maquillaje porque aquí en puerto rico hace unas calorías súper brutales y no te vas a ver eso no te vas a ver bien y nada me decidí a comprarla hace tiempito ya y me gustó bastante así que para la chica no me controla bastante la grasa ya como la tercera yo hice un review en mi página pasen a mi página de virus de allá en higo hice un review y me en verdad me gustó bastante no me dicen milagritos porque estoy buscando una que me haga la cara mate 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 como la mía ustedes saben cuál es la mía doble wear pero me gustó bastante otra de las cositas que compré fue este polvo de la marca de benai este no es el banana powder esto hace lo mismo que el banana powder lo único que es para pieles así como las mías blanquitas porque las blanquitas si compran el banana powder hablando yo con la chica conversando me dice que verdad se ven un poquito amarillitas las chicas blancas así que esto hace lo mismo lo único que es pues aquel lo hizo más famoso la famosa chica que ella aquí en kardashian así que pero esto hace lo mismo mi color es el fair así que me encantó el color hable de esto si quieren una reseña ya una chica me la pidió y se la voy a hacer en el vídeo anterior así que chica si me estás viendo te voy a complacer otra de las cositas que compré fue esta máscara de rocket no le puedo dar una reseña pero si me dicen que es súper buena lo compré en el especial que tira welting esto un 40% así que me costó como 4 y pico luce así y he escuchado bastantes cosas buenas de esta máscara yo espero verdad que cumpla mis expectativas así que la compré en el color black es black me encantó otra de las cositas que compré fue de la marca precision formula esta marca honestamente me está encantando porque no sé tiene algo que que me funciona me funciona y compré compré este delineador y es ultra black lo dice por aquí ultra black y luce de esta forma y para la línea luce súper negro miren esto esto y la puntita es súper súper me encantó y les puedo decir que ya lo he utilizado y es bastante negro me dura bastante tiempo en lo que es verdad el delineado inclusive hoy lo llevo puesto así que me encantó bastante otra de las cositas que compré fue de la marca hard candy que de esto yo tengo un concurso que cierra ahora este viernes esto y para las chicas que están participando les quiero les quiero hacer como un swatch pero se me va a llenar bastante de se me va a tomar bastante tiempo luego pero es bueno ya yo probé esta sombra y pigmentan súper bien déjenme decirles que sí otra paletita de sombra que compré fue esta de nyx me encantó lo que es el print esta me costó 7.99 en marchal en tj más perdón y de verdad que me encantó me tiene loca se ve bien girly y tiene unos colores hermosos miren estos colores y ustedes saben que las sombras de niña a mí lo personal me encanta le voy a hacer un swatch de este verdecito que está aquí y me encantó me encantó miren qué color más hermoso me encanta y me trae básicamente dos cuatro seis ocho diez sombras y aquí pues me trae lo que son unos lipsticks si pueden ver perdonen y aquí son unos polvos que así que le voy a hacer un swatch miren esto me encantó me encantó esta paletita y por el precio yo dije wow así que las que tengan un tijay más cerca y bueno aprovechen otra de las cositas que fui perdónenme por aquí que tengo tantas cosas disculpen este hoy yo sé que es muy extenso pero fui a Victoria's Secret y compré este perfume que no yo yo lo tenía no lo he abierto así que lo voy a abrir con ustedes en algún momento tuve este perfume me encanta el olor y la botellita es bien cute creo que me salió como en diez dólares así que love rub me encanta y viene verdad con este atomizador así que se ve tan cute y huele súper rico a mí me encanta el olor es muy suave muy clásico como se les conoce y es así y solamente lo que pagué por él fueron verdad este diez dólares diez sí creo que diez dólares por él en Victoria's Secret otra de las cositas que compré y ya casi estoy terminando es fui a lo que es JCPenney y compré verdad un estuche de la marca Estee Lauder el doble wear yo lo compré básicamente por esta base esta es la doble wear light no la he probado pero me trae el concealer doble wear que me dicen que es excelente este la base en tamaño regular o sea un tamaño normal me trae aquí un primer y esta brochita que creo que vale 34.50 pero es un poquito más pequeña no es la grande obviamente pero la chica hablando con ella porque era una promoción de festival de belleza me dice que esto es lo mismo lo único que es más pequeña así que yo encuentro que es una buena compra y solamente pagué por este kit 42.50 y con la compra de ellos me regalaron wow déjenme por aquí perdónenme porque es que tengo tantas cosas con la compra de ellos me regalaron este bolso de playa de Lili ella se llama Lili Pulitzer Lili Lili Pulitzer así que miren que bonito me encantó el bolso me trajo un monedero así pequeño también dice Stee Lauder así que se botaron me encanta cuando ellos dan regalitos porque Stee Lauder no da muchos regalitos solamente estos son eventos como uno dice especiales y se me cayó algo por ahí no les dije el estuche doble wear yo soy el tono número 2 para las que les interesa aprovechen esta promoción de verdad que sí déjenme enseñarles por aquí básicamente me regalaron otras muertes con el así luce el primer de cara la doble wear que es en tamaño regular y la brochita que vienen aquí bien chic a mí me encantan los productos de Stee Lauder porque ellos son como que bien I don't know bien chic, me encantan también con la compra me regalaron todo esto todas estas cositas que ustedes ven aquí me regalaron este un limpiador de cara me regalaron este eliclox que es hermoso me regalaron esta máscara que a mí en lo personal me encanta yo tengo una máscara de Stee Lauder me encanta y este labial que me tiene loca 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 miren que precioso y el color es el taramichu o tarimichu algo así me encanta el color es hermoso y en cuestión de ropa perdónenme que me vean aquí doblándome pero verdad me compré esta camisita soy muy clásica también a la hora de vestir las que me conocen saben que yo he visto muy clásica me encanta así que tiene un corte aquí muy bonito otra de las cositas o de las camisas que compré yo soy una chica muy de colores pasteles me encantó esta que ustedes ven aquí miren los detalles me fascina estas las compré en TJ Maxx es en encaje esto se ve extremadamente elegante me encanta Dios mio no se ni donde voy a ponerla y tengo los muslos super quemados porque ayer fui a la playa y estoy oh my god y por ultima esta es más transparente miren el detalle así que me encantan estas camisas como les dije soy un poquito más clásica a la hora de vestir Dios mio yo no se por cuanto voy pero ay disculpenme chicas de verdad no me gusta hacer videos tan largos otra de las cositas que compre para mi cuarto sería en la tienda de Easing también esto es bien random compre este marco miren que bonito Marilyn Monroe una chica muy en la historia enmarcada en la historia me encanta mucho en lo personal las cositas de ella ay perdonen y este otro que me encantó así que me encanta yo creo yo creo que he terminado creo porque es que tengo tantas cosas y les digo que tengo muchas cositas por ahí perdidas y aquí tengo un regalo ustedes no quieran ver millones de bendiciones se me cuidan esperen el concurso el próximo viernes la resolución del sorteo de bode estilo y esperen un concurso que vengo por ahí bien chévere para todos ustedes millones de bendiciones se me cuidan y será hasta la próxima bye